Como una manera de hacer que los niños se fascinen por la lectura y encuentren en un libro el aliado perfecto para su desarrollo intelectual, entre colores, juegos, dibujos, cuentos, fábulas y otros materiales didácticos, se inauguraron nueve bibliotecas animadas para que la niñez costeña encuentre el buen sabor de boca al leer un libro. Me parece muy buena la idea que tuvo Cairns de facilitar los materiales, libros de cuentos, para que el área de lectura en la biblioteca fuera más llamativo hacia los niños. Han estado los niños bien ilusionados solamente al estar pasando y mirar por las ventanas de que el lugar se está ambientando especialmente para ellos, entonces han estado bastante ilusionados esperando el momento en que se inaugure por completo y que ellos lo puedan utilizar. Ahora ya está inaugurado, profe. Ya está inaugurado, así es, pero ya quieren saber cuándo es que pueden entrar los demás también, por lo que solamente han sido unos cuantos niños los que han estado entrando. ¿Cómo va a ser la administración de la biblioteca? No nos hemos reunido todavía para ver de qué forma es la que se va a realizar. Específicamente, ¿en qué les va a ayudar la biblioteca a ellos? A desarrollar el hábito de la lectura de los niños, ya que hay diversos tipos de libros, entonces hay de todo para que ellos puedan escoger. Hay juegos también, entonces los niños van a aprender a leer jugando también. La biblioteca hay que cuidarla para que no esté polvosa y los niños puedan venir a leer todo el tiempo. ¿A vos te gusta la lectura? Sí. ¿Por qué? Porque te enseña cosas y me gusta también porque hay bonitos dibujos en los cuentos. Sin lugar a duda, los padres juegan un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades lectoras de sus hijos. Sin lugar a duda, los padres juegan un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades lectoras de sus hijos. Por ello, el acompañamiento en el proceso escolar es necesario desde el grado inicial. Mira, me parece tremendamente interesante que las escuelas estén, digamos, desarrollando un espacio bibliotecario para comenzar a impulsar la lectura, la investigación en la niñez desde muy temprana edad. Eso es interesante porque no hay como ver la lectura gráfica y en blanco y negro o a color, ¿verdad? En físico, pues, que uno puede tomar su tiempo y ver figuras, ver letras e entender. Ahora, pues, con la nueva tecnología, ¿verdad? Mucho está de moda en las redes sociales, en internet y esas cosas, pero no son igual que tener un libro donde uno puede, digamos, tener más tiempo de análisis, más tiempo para observar y más tiempo para meditar sobre cualquier tema que se quiere entender, que se quiere conocer, y se quiere profundizar, ¿verdad? Por ejemplo, Melburn, ¿cuál es tu mensaje a los padres de familia para que pongan un poco más de interés en la educación de sus hijos y apoyarlos con iniciativas así? Mira, yo pienso que en este particular los padres debemos de promover e incentivar al niño que vaya a la biblioteca, que vaya a leer, que tome un tiempito de su horario escolar y de que vaya al centro a ver figuras, a leer sobre diferentes autores y a conocer qué importante es la investigación, porque para ser buenos ciudadanos, buenos profesionales, necesitas la investigación, y la investigación es lo que te hace sabio en el futuro. USAID, a través del proyecto Acción Comunitaria para la Lectura, en coordinación con sus socios y el Ministerio de Educación, buscan que los niños se interesen por la lectura desde los primeros grados. Desde Bluefields, Neida Dixon.